Tú dices Que estoy cansada que me digan cosas más de ti Que no valoraste un poquito todo lo que yo te di Ahora sé Que no confundas lo bonito de una relación Que mis caricias y mis gatos se volaron en el avión Ahora sé que realmente iré Sube Y ve Que siempre jamás pasa por mi casa Que todos me dicen que toquilé Pero no, lo nuestro ya se terminó ¡Tien fuerte! ¡Tien fuerte! ¡Tien fuerte! Pero no, lo nuestro ya se terminó ¡Tien fuerte! ¡Tien fuerte! Y hoy nunca iré la trampa de todos los días Y tú no te mereces mi perdón por tus mentiras Y tú no cierras mis heridas Y seguro no imaginas tu lo que suene hoy Y levanta la llave y no me levantaré Porque en el mundo a veces dice adiós Se baila plena Y atención ¡Atención, maldorado! Ustedes ya saben Agachadita Así, así Estoy cansada que terminan de ver Y quiero valorarte un poquito todo Y ahora sé Que realmente iré Que todos tenemos lo bonito De una relación Que descaricia Si no estemos Se volaron del avión Y ahora sé Que en realidad me sigue Y ahora sé Que despechan las pasas Con mi casa Y a todos le dices Que tú a mí me ganas Pero no, mi amor No nos esperas Te terminó No me sigas buscando Porque amarte Y hoy nunca iré La trampa de todo Tu no te mereces Mi perdón Por tus mentiras No son mis heridas Te juro No imaginas Todo lo que suene hoy Y ahora sí Arriba Cerrito ¡Atención, maldorado!